Si se lanza un dado no cargado 5 veces y siempre sale un número par, ¿cuál es la probabilidad que si se lanza por sexta vez salga impar? Esto es lo que se denomina sucesos independientes. Que hayan salido anteriormente 5 veces o 1000 veces un número par no significa o no importa en absolutamente nada para un futuro lanzamiento. Todos los lanzamientos son independientes de lo que haya sucedido anteriormente. Por lo tanto todos los lanzamientos siempre van a tener la misma probabilidad. Entonces que salga impar si tenemos los 3 números o 6 números de los dados, ¿cuántos impares hay? Tenemos el 1, el 3 y el 5. Por lo tanto la probabilidad que salga impar sería 3 casos favorables de un total de 6 o sea un medio. Y esa probabilidad va a ser siempre independiente de lo que haya sucedido antes o de los números que hayan salido antes. No nos interesa. La probabilidad es un medio alternativo a E.